En el inicio de la calle Primera, esquina Restauración, desde ahí tendremos la bendición y la procesión con los ramos hasta concluir en nuestra parroquia, donde tendremos la celebración de los siete dolores de la Virgen, hasta llegar a la casa de formación con el señor Tomás Abreu, donde tendremos la celebración de la misa junto con los hermanos de la parroquia Nuestra Señora de Altagracia de los Cajuides. La Semana Santa es un tiempo privilegiado de reflexión, de meditación, de encuentro con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Queremos invitar a todos en esta Semana Santa, ya sea que te quedes en el pueblo participando de las distintas actividades religiosas que tendremos en las parroquias de nuestra comunidad de Mao, como si te vas fuera de vacaciones, de paseos, de playas. Pensemos que la vida es un regalo precioso, bello y hermoso de Dios. Queremos invitar a todos en esta Semana Santa, desde el lema que queremos vivir en nuestra parroquia, María Auxiliadora, la pasión de Cristo eres tú. Todos nosotros somos obra de amor de Dios que nos ha amado hasta el extremo, que nos ha regalado a su Jesús para nuestra salvación. Pensemos, meditemos, reflexionemos sobre el valor inmenso de nuestra vida, cómo nuestro Dios se ha hecho compañero de camino, cómo nuestro Dios cada día se va entregando por amor a nosotros. Queremos invitarle a que este tiempo de Semana Santa sea para un reencontrarnos con nosotros mismos, con Dios y con los demás, ya sea que participemos en la actividad religiosa, como donde quiera que nos dirijamos a compartir con nuestros familiares y amigos. Que sea el Señor mismo que vaya fortaleciendo nuestro corazón en el amor, en el perdón, en la paz, en la alegría, en la esperanza y en la fe. Que sean estos días santos, queridos hermanos y amigos todos, para un renovar nuestra vida. Todos los días tenemos que renovarnos. ¿Renovarnos en qué? Renovarnos en nuestra vida familiar, matrimonial, de amistad. Que sea este tiempo un hacer una parada en medio de la venida de la vida para que entonces, renovados en la gracia, en la bendición, en la presencia de Dios, podamos continuar el camino, camino de la vida que nos lleva hasta el encuentro con nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos proteja a todos. La cruz que es signo de vida, la cruz que es signo de bendición. También con este signo queremos significar que llevamos con alegría a la cruz de la vida, la cruz de la familia, la cruz del matrimonio, la cruz de... La parroquia María Auxiliadora quiere invitar a toda la comunidad a la celebración de la Semana Santa.